Me fascina tu cuerpo, decir en esta tupia, en tu linda botita, quiero que veas lo que te voy a hacer. Te voy a amar, me voy a convertir en animal, voy a sacar mis dos teletos cuando a la noche voy a hacerte mía. Y como un león, como un experto, un depredador, vas a quedar rendida en el colchón después de darte toda la noche. Te voy a amar, me voy a convertir en animal, voy a sacar mis dos teletos cuando a la noche voy a hacerte mía. Y como un león, como un experto, un depredador, vas a quedar rendida en el colchón después de darte toda la noche. Un corazón. ¡Tito y su torpellino! ¡Eso! Gracias mi querido Tito por estar aquí con nosotros en esta noche. Queremos invitarlos a que vean Machete después de la pausa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!